Hola muchachos, hoy me ven con el bajo aquí en la mano. Hoy vamos a estar discutiendo cómo empezar a grabar tu instrumento en el sistema de grabación Luna. Lo primero que tenemos que hacer es abrir un nuevo canal. Si estamos aquí en la página Luna, vamos a abrir un nuevo canal. Canal de audio, mono, vamos a grabar nuestro bajo mono. Le vamos a nombrar a este canal base, presionamos ok. Una vez esté el canal abierto, puedes cambiar el color que tú desees. Yo le voy a poner este color, down. Para poder tener la señal del bajo, si me ven, no entra nada todavía. Para poder tener la señal, cualquier señal, instrumentos, micrófonos, todo lo que vayas a grabar, tienes que armar el canal primero para poder ver la señal o input el monitor. En este caso lo vamos a armar para grabar. Ya la señal empieza a entrar. Obviamente está entrando una señal bajida. Vamos a... Vamos a... Voy a poner esto aquí porque yo le estoy mandando diferente. Vamos acá. El mío está entrando por mi Apollo Twin Duo. Está entrando por el High Hees 1. Ok. Line, level. Vamos aquí en los Unison. Esto prácticamente es el preamp que vas a estar usando. Yo en este caso voy a estar usando el Ampe Classic que está aquí. Ok. Vamos a moverlo para acá. Este tipo. Un segundo. Vamos a moverlo para esta pantalla. Aquí está el Ampe Classic. Empezamos a buscar el level. Para mí, he visto este error por ahí muchas veces. He visto este error. Diferentes muchachos haciendo grabaciones y live streamings. Tienen que tener mucho cuidado con los levels cuando vayan a grabar. En Protus yo suelo grabar menos 18. Aquí en Luna me gusta mucho grabar menos 12. ¿Por qué digo esto? Cada vez que veo eso, de verdad que me vuelo la cabeza. Veo que los metros están allá arriba. Que los picos los está cortando y se ven cuadrados. Una vez tú grabas un instrumento, grabas una voz, la grabas mal, ya no hay vuelta atrás. Para la hora de la mezcla, eso no es como que, como dicen, no, lo arreglamos en la mezcla. Eso no va a pasar. Ok. So, graba bien desde el principio. Busca los metros correctos. Busca tu level. Ok. En este caso vamos a buscar que esté menos 12. Una vez te elevo menos 12, cerca menos 12, vamos a buscar sonido que queramos. Como saben, en el sistema Luna tú puedes grabar efectos. Puedes grabar compresores, puedes grabar ese canal con ecualizador, lo que sea. A este le vamos a poner, le vamos a poner un compresor, solamente para controlar un poco el bajo. Ok. Vamos a usar el 1176. Vamos a usar la revisión A. Vamos a esperar que abra. Ya lo tenemos aquí. Vamos a usar un, vamos a usar este tipo aquí. Ok. Vamos a ver cómo se escucha. Está con mucho. Pienso que voy a ponerlo un poquito más para acá. Ok. Eso me gusta. Para lo que estamos buscando, me gusta. Entonces, una vez esté eso, esté el canal armado, podemos empezar a grabar una parte. Ok. Para empezar a grabar, recuerden que tienen que cambiar su metrónomo al tiempo que lo quieran usar. Para aprender a apagar el metrónomo, lo pueden aprender a apagar aquí en esta parte arriba. Ok. Y nada. Tan pronto esté eso, podemos empezar a grabar. Una vez tengan esa parte grabada, no les gustó, por ejemplo, no les gustó, me equivoqué o podría ser lo mejor. Podemos abrir lo que en ULuna lo llaman versiones, una nueva versión. Si no me equivoco, en Protoss es playlist. Abrir una nueva playlist que es un take nuevo de ese canal. Aquí, versiones. Podemos añadir una nueva versión. Una vez abra la nueva versión, hacemos exactamente lo mismo. Presionamos este record y empiezas a grabar una nueva versión de ese tema. Y una vez tengas esa versión, la escuchas. Puedes cambiar entre versiones. Ok. Y también puedes hacer lo siguiente. ¿Te gustó, por ejemplo, cómo tocaste la última parte de... o la primera parte de ese take? Puedes simplemente seleccionar esa parte. Presionar Comando C para copiar. Cambias a la versión 2 y presionas Comando B y simplemente copia y paste de una versión a otra. Así puedes hacerlo con diferentes partes de la versión. Y una vez tengas eso, tienes todo el take que tú quieras. Puedes abrir cuantas versiones tú quieras. Y es más fácil para crear música cuando estás grabando tú solo. Es mucho más fácil. Nada. Eso es lo que quería enseñarles en este video. Ya saben, si tienen alguna pregunta, dejen sus preguntas aquí abajo en los comentarios. Dale share y like a la página. Y nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.